Hola a las chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Medalit y el día de hoy les traigo campaña número 16 de Delcor Atrasado, sí, pero ya aquí y pues invitarlos a que me acompañen en este vídeo Chicas, me van a ver en tres vídeos consecutivos, hablando igual, con la misma ropa Pero es que salí de viaje por una semana aproximadamente y mis cajas se acumularon Y pues lastimosamente tengo que entregar algunas cositas, otras cosas a acomodar en mi stock Y pues tengo que grabar los vídeos sí o sí, estoy grabando ahora Belcor Ya grabé Avon en el anterior vídeo y ahora vamos por Belcor Campaña difícil, sí, campaña con poco pedido, con un pedido que era el más importante Y campaña un poco con ventas bajas y con no buenas promociones en realidad, por eso no me animé más Si no hubiera sacado más pedidos y más cositas Pues les comento Tenía un pedido de mi amiga Mónica, es una suscriptora del canal que siempre ve mis vídeos Y pues por no fallarle a ella solicité este pedido Y este pedido ha salido muy agotado Ha salido agotado a varias consultoras Porque era una súper súper promoción Inclusive yo quería sacar más para tener en Astog y revender Y lastimosamente no se pudo Y gracias que mi líder me pudo ayudar en toda su solución del problema Era un set de impredecible, del perfume impredecible A ver, no sé mis cajas Era un set del perfume impredecible con un producto condición El producto condición que ella solicitó por este set que ahorita les voy a enseñar Es el labial Nude Cocoa de Color Fix De Color Fix, pueden verlo Este es el labial Es el Duo Tattoo Es un rosadito nude similar al Rose Nude de Studio Look Similar Pero ella me solicitó ese producto a condición A condición de que de este set De este set que es el set impredecible A ver, vamos a ver por acá Sí, el set impredecible de Essica Venían 4, 5, 6 productos Este perfumito solo en catálogo vale aproximadamente 90 soles Y este set, el valor de ese set era 69, 90, 70 soles si no me equivoco También venía lo que era Este, este máscara de pestañas mega full size Sí, mega full size de Essica Este rímel es buenísimo y cambió la presentación actualmente Felizmente tenía unos en stock con anterior presentación y los logré vender No ha cambiado la fórmula, solo la presentación que ahora es redondita No ha cambiado la fórmula También este es un labial de Essica Que es el labial en el tono almendra Es en el hidramate si no me equivoco Sí, hidracolor Este es el tono almendra Es similar al otro rosadito que solicitó Pero son labiales de uso diario Este es un poquito más quemadito en realidad Más con su tono café Y de la misma manera es nude Es almendra rose También ha cambiado la presentación de estos labiales Antes eran cuadraditos, ahora han cambiado Y también me solicitó este delineador negro extremo Delineador líquido, también cambió la presentación Ahora la tapa es blanca y la tapa de abajo es negra Y también me ha solicitado esta pulpa nutritiva de manos De ritualeza Es una pulpa que huele muy muy rico Huele muy muy delicioso Y pues es muy muy genial esta pulpita La recomiendo porque el aroma es agradable Y es de avellana orgánica Y también venía con su bolsita De Essica Y acá yo le voy a colocar sus productitos Y todo este set de 3, 4, 5, 6 productos Venía al precio de 69.90 Más un producto incluido Entonces Está súper 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 genial Chicas, súper ganadazo ese producto Porque solo el rímel está a 36 soles El delineador está a 25 o 21 Y el labial está a 32 Sumen, la pulpa de manos está a 20, 25 Y el perfume está a 90 soles Entonces Entre toda esa diferencia Ella sacó el ese set También solicité 3 shampoos Agu ¿Qué mi amor? Estos no son tuyos Solicité 3 Se me va el Se me va la luz Chicas Vamos a grabar Sí o sí Solicité 3 Bueno, tuve que cambiar mi iluminación Por el lado de allá, chicos Porque si no No voy a grabar estos videos Y les voy a Les voy a fallar Solicité 3 Agus Estos shampoos Son de un litro Son para bebé Son de manzanilla No son Son buenos Son cero lágrimas Y pues los solicité Porque no tenía ni uno en stock Entonces me estaban pidiendo Y espero lograr venderlos de verdad Mi hijito Uso estos shampoos Hace dos años Y le ha ido muy bien Le ha ido muy bien No le ha irritado No le ha lastimado los ojitos Nada Entonces Estos son shampoos Muy rendidores también Y pues viene con su etiqueta de seguridad Y está dermatológicamente probado Lo puedes usar desde recién nacido A más mayorcito Inclusive tengo una clienta Que su hijito tiene 7 años Y sigue usando este shampoo Entonces Se me va 3 para mi stock 3 para mi stock Y también solicité un talco Sueños de amor Comerá más de 500 gramos De 500 gramos Este es de lavanda Este huele muy rico Lo tiene mi sobrina Y huele bastante bien Entonces también se va para mi stock Yo no he tenido problemas Con los talcos de agú Para mi bebé Porque Desde el primer momento Le he aplicado Y no he sentido ninguna irritación Al contrario He sentido que la fecula de maíz Le ayudaba a calmar Las irritaciones Este Que él tenía Antes de aplicarle El talco Y pues también Aquí Tengo los aretes Un colección Por 12 Son 24 piezas De aretes Son 12 pares De Saison Este me vino Un poco así Pero este lo voy a dejar Salladito Para que no haya ningún problema Y este es el que vamos a abrir Bueno chicas Yo recordaba Que había solicitado Otros pares de aretes Pero me están llegando estos Así que no estoy segura De verdad No estoy segura Uy se cayó este Este es una lunita Mira Una lunita Se cayó Voy a colocarlo acá Porque luego se va a perder Recordaba que había pedido Unos con estrellitas Pero me están llegando Estos aretitos Mi niño es muy hablador Están llegando estos aretitos Que en realidad No recuerdo haber pedido esto Me acuerdo que solicitó Unos con estrellitas Pero Ni modo Creo A ver No se los voy a mostrar Lo estoy acomodando Mientras mi niño Canta por ahí Estos son los aretes De Saison Que solicité Para tenerlos En stock Hay largos Hay tres Cuatro largos Y ahí los demás Son pegaditos Con corazones Smile Smile dice Smile Bueno chicas Este es el set de aretes Conexión Que viene 12 pares Vienen 4 pares largos Y viene un plan Acá hay un planetita Florcitos Smile Cuadraditos Cuadraditos Corazones Este tipo conchitas Coronitas Y esto es como una ramita Yo recuerdo que había solicitado unos que tenían estrellas Con estrés acá Pero me está llegando este set de aretes Entonces no estoy segura de esto Recién estoy logrando abrir mi caja Y bueno Igual les pedí para stock Pero no recuerdo El No recuerdo los aretes Así es como yo Concerro mis cajitas Pueden ver Esta forradita Y por arriba Solamente se levanta Y así es El set de aretes Uy se rayó Y así es el set de aretes Conexión De Saison Disponible también en mi tienda Chicas Disponible en mi tienda Disponible en mi tienda Meda Lead Store En Facebook Y en Instagram Y también en TikTok Chicas Ya Así es el set de aretes Que se va para mi stock Y pues Acá me está llegando Catálogos Catálogos Este catálogo Con level Aumenta tus ganancias Catálogo de Saison Catálogo de Essica Que vamos a ver Que novedades hay Para campaña 19 Si no me equivoco O es campaña 1 Campaña no Perdón Campaña número 18 También me está llegando El flyer Que es Un ticket aleatorio Que no sé si participe Bolsitas a 3 soles Como siempre Y pues Nada más chicas Es todo mi pedido Pequeño En realidad pequeño Pero este Con un puntaje Regular También Pero cumpliendo Siempre con el video Y también Para aumentar un poco Mi stock Para hacer más ventas Y pues chicas Y chicos Los invito A que se suscriban Al canal A que le den like A este video Si alguien desea Comprar algún producto Me puede contactar Directamente Por la cajita De información Donde dejo Mi número Directo Bueno En el enlace Directo a mi whatsapp Mis redes sociales De ventas Y estamos al tanto De todo por ahí Hago pedidos Y también Productos en stock Con una rebajita Ya chicas Ahora sí Y bueno Decirles a todos Y a todas Que se cuidan Bastante aún Y nos vemos En el siguiente video Que es el siguiente unboxing Chao Chao